Las águilas ibaeñas anunciaron la contratación del lanzador abridor zurdo colombiano José Quintana y el relevista cubano Edgar Escobar, quienes se unen al equipo en calidad de refuerzos para la temporada 2021-2022 de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional Lidón. Nos agrada anunciar a un lanzador zurdo del nivel de José Quintana, con gran experiencia de grandes ligas, porque va a estabilizar bastante a una fuerte rotación que ya tenemos anunciada y que creo causará un impacto tremendo en la Lidón, declaró Ángel Ovalles, gerente general de Las Águilas ibaeñas, mientras que Edgar Escobar fue definido por Ovalles como un lanzador derecho de relevo nativo de Cuba con habilidad de lanzar innings múltiples desde el bullpen y con un spoof que debe ser de calidad en la Liga Dominicana. Con estas dos contrataciones, los campeones nacionales aumentaron su profundidad en el cuerpo de lanzadores, sumando un total de ocho importados. Anteriormente, habían incorporado a los cubanos Yuneski Maya y Joanier Negrin, el panameño Oranda Delgado y los estadounidenses John Van Meter, Justin Nicolino y Mike Devine. El plan sigue siendo tener un cuerpo de picheos sin restricciones que nos pueda dar salida larga y la experiencia de este grupo nos agrega calidad, dijo el gerente Aguilucho. Quintana es un veterano de 10 temporadas en Grandes Ligas con los White Shots, Cup de Chicago, Angelino de Los Ángeles y Gantes de San Francisco. Actualmente es agente libre. Sus números de carreras son 83 ganados, 80 perdidos, efectividad de 3.84 de por vida, 283 partidos jugados, 257 actuando como abridor, 1.558 entradas lanzadas, 1.395 ponches propinados y un win de 1.28. En el 2021 jugó solo en 5 partidos en las mayores con San Francisco, terminó con 0 y 0 y 4.66 de efectividad. Tiene 32 años, mide 6-1, pesa 220 libras. El 13 de julio de 2017, él fue parte del cambio en que los media flanca lo transfirieron a los cachorros de Chicago por cuatro prospectos, entre ellos el dominicano Eloy Jiménez, Dylan Cisse, Matt Rose y Brian Flete. Escobar, de su lado, viene de actuar en AA con el Springfield, sucursal de los Cardenales de San Luis, donde compiló 1 ganado, 3 perdidos, efectividad de 5.88 en 25 salidas, todas como relevista. Caminó 41 y un tercio de entradas, cediendo 34 hits, 27 carreras limpias, 15 transferencias y ponchó 53. Su win cerró en 1.19. Yo soy Papi Pérez de Cartel Deportivo. En Banreservas apoyamos la voluntad de nuestra gente. Por eso celebramos 80 años escribiendo historias de crecimiento personal y profesional. Mientras continuamos con nuestra gran labor de mejorar la vida de la gente, poniendo el corazón en cada momento. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!